A la hora de restar, de sacar. La jugó Musto al área, va Óbolo, la bajó Óbolo, llega Castro, la sacó Moirán y la recibe Fernández, Fernández que le dio al arco el rechazo de Jonathan Blanco. Otra vez insiste el toma centro de la Hértona, llega Fernández, travesario. Y cobra posteriormente la falta que hubo contra Damián Musto por parte del jugador de Godoy Cruz, de Castro en este caso el árbitro Pitana cobró la falta. Y es injusto, de verdad, que nos vayamos al entretiempo con la victoria de Olivo porque Godoy Cruz tuvo situaciones muy propicias, muy claras. Aquí el remate defectuoso desde el costado, Lertora que la pone a pie abierto para Castro. Castro llega por detrás de todo, llega habilitado y le empalma al palo justamente. Entre Champagne, el palo, la mala fortuna de Godoy Cruz aquí en el final porque, insisto, llenó casilleros el equipo de Palermo. En el último cuarto de hora de esta primera parte para al menos llevarse un poco más.